Marito, ¿qué pasa Mario? ¿Todo bien? ¿Por qué estás sentado hoy en la...? Oye, ¿por qué estás triste? ¿Qué pacho? ¿Qué pacho papito? Yo quería pedirle permiso al jefe el día de hoy para no competir, por favor. De verdad que me siento un poquito mal, no me siento los mejores ánimos, estoy un poco triste, de verdad. ¿Por qué? Porque de verdad que pasa algo que a mí me duele, de verdad. Estoy triste. ¿Qué pasó? ¿No te lasearon el pelo? No. Extraño a Esteban. ¿A quién? ¿A quién, señor? ¿A quién? A Esteban, el alma de combate. ¿Quién es Esteban? Era un chico que vino de Colombia y de verdad que él... ¿Cuándo vino? Patito jefe, por favor. ¿Cómo dice? Él le ponía toda la alegría y... Él hacía que la pasemos bien, él... ¿Quién? ¿De quién estás hablando? Esteban. Él era el que me motivaba todos los días para seguir adelante. Me contagiaba de su alegría y de verdad que yo... Oye, pero parece que... Renzo, parece que ha afectado a todos, porque... Oye, yo veo a los chicos y los chicos... Mira esas caras de... Mira, vamos a hacer algo chicos para... Ni siquiera cuando se fue Juan Pablo. Chicos, para que se sientan motivados. Miren, voy a poner esto acá. A ver. Miren, ahí está. Ese es el símbolo de Esteban. Si esto no los motiva, entonces no sé qué va a pasar. Porque si Esteban los motiva, yo creo que esto motiva mucho más. Vamos a una pequeña pausa y venimos con más. ¿Por qué combate? Este es bacán y venimos con Cristo y todos los chicos. Tranquilo, Mario. No, Mario. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Esteban, vuelve. Esteban, vuelve. Esteban, manuela también.